Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes 26 de enero, son las 7 y 4 de la tarde. Os pido disculpas porque este vídeo, en vez de estar a las 4, pues estará hoy a las 8, así supongo. Pero bueno, voy a hablar sobre una cosa en el vídeo de hoy, que creo que me la habéis preguntado varios en los comentarios, y es cómo compaginaba yo, o al menos cómo hago para compaginar el deporte con las otras cosas que he hecho o hacía. Antes, por ejemplo, cómo compaginaba yo, por ejemplo, con el tema del deporte, y ahora cómo lo compagino con el tema del trabajo. Cuando yo competía en ciclismo, la verdad es que siempre he sido una persona muy sacrificada, y coño, pues igual vais a flipar un poco, pero con tal de llegar a todas las obligaciones que tenía y luego poder entrenar, que realmente para mí entrenar era como un hobby, o sea, no entraba dentro de las obligaciones en aquel entonces, aunque luego ya, con el paso del tiempo, sí que como me exigía más y todo eso, se convirtió en una obligación, y es por lo que al final acabé dejándolo, que, oye, me podéis dejar en los comentarios si también queréis que otro día os hable de qué es lo que me llevó a dejar el ciclismo. No sé, yo sugiero. Pero bueno, como yo en aquel entonces veía el ciclismo cuando estaba estudiando como un hobby, por decirlo de alguna manera, pues al final lo primero que tenía que hacer y a lo que daba prioridad era al tema de los estudios, o cuando tenía que hacer, yo qué sé, cualquier otra historia, que realmente la concibiera yo como una obligación, ¿no? Entonces esto lo que me hacía muchas veces es que tenía como un tiempo ocupado obligatorio, lo que viene siendo lo que ocupan las clases y el tiempo que me lleva luego a hacer los deberes y los trabajos y tal, y entonces muchas veces incluso en invierno me quedaban muy pocas horas de luz, por no decir ninguna, en las cuales poder entrenar. Entonces yo hacía dos cosas para poder compaginar el deporte, en este caso la práctica del ciclismo con los estudios. Uno, que era hacer rodillo a cualquier hora de la noche o a cualquier hora del día, y si ya por lo que fuera no me apetecía estar haciendo rodillo o tal, pues ha habido muchas veces que me despertaba a las 5 o a las 6 de la mañana para ir a correr, o sea, yo antes de ir al instituto, que solía coger, pues normalmente empezamos las clases a las 8, pues muchas veces me despertaba a las 6, de 6 a 7 me iba a correr, estaba una hora corriendo, me volvía a casa, me duchaba, desayunaba bien en condiciones y cogía el autobús, que nos cogía creo que a las 7 y media en mi pueblo, para estar a las 8 en el instituto. Entonces esto era una de las formas que hacía, y luego ya, por ejemplo, en el bachiller, otra de las cosas que he hecho para intentar compaginar el tema del estudio con el deporte, fue que por ejemplo en épocas de exámenes, que además solían coincidir cuando teníamos algún reto deportivo importante como un campeonato de España, o cuando igual estábamos haciendo las pruebas, pues eso, para ser seleccionado, o sea, seleccionado, convocado o no por la selección, para ir a los campeonatos de España y todo eso, pues lo que he llegado a hacer en bachiller para poder compaginar una cosa con la otra, es que ya sabéis que en bachiller, por ejemplo, los exámenes no se hacen como en el instituto, como en la ESO, que bueno, pues tú vas a clases normalmente y resulta que entre una de esas clases, entre que antes tienes inglés y después tienes castellano, pues pum, de repente tienes exámenes de matemáticas. En bachiller, al menos en el instituto en el que he estado yo, que supongo que todos serán así, lo que se hace al final es hacer unos exámenes finales. Hay unas fechas determinadas al cabo del trimestre, en las cuales se congregan ahí todos los exámenes, y ya está, ¿no? Entonces, como yo solo tenía que ir al instituto para hacer los exámenes, pues una de las cosas que hacía era que yo, el instituto al que yo iba, estaba a unos 25 kilómetros o así, si no me equivoco, pues yo lo que hacía era, me bajaba a primerísima hora a un sitio en el que solía quedar con uno de los profesores que trabajaba en el instituto, porque solía ir con él muchas veces al instituto, bueno, a bachiller en este caso, y le solía dejar una mochila con ropa y todo eso. Entonces, yo iba ya supuestamente con los deberes hechos y todo, ya bien todo estudiado, entonces lo que hacía era, para la hora de irme al examen, me cogía mi bicicleta y pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu, 25 kilómetros hasta el instituto. Me hacía en bicicleta 25 kilómetros, que además hacía una cosa muy curiosa, que era ponerme una especie de chuleta, o sea, no chuleta para copiar, sino que me hacía una chuleta para poder llevarla en la potencia de la bicicleta, o sea, entre el manillar, digamos que esto es la potencia, y el manillar va así. Pues para ponérmela aquí, digamos, entre el manillar y la potencia, y entonces lo que iba haciendo es durante esos 25 kilómetros, que era una cosa de una hora, un poquito menos, pues iba repasando, realmente iba hacia el examen y es como si fuera repasando, pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum, y eso pues iba sumando yo kilómetros. Entonces, llegaba al examen, me cambiaba porque había dejado al profesor la ropa, hacía el examen, normalmente pues bien, porque se supone que iba estudiado y esas cosas, y según acababa, otra vez de nuevo, me volvía a cambiar la ropa, y me volvía a casa en bicicleta y le dejaba la mochila, la cual luego iba a recoger a casa del profesor, o bueno, o si no, pues al día siguiente dejaba una mochila y cogía otra, o iba así. Y esto es una de las cosas que yo hacía para sacar tiempo cuando estaba compitiendo, o sea, es que realmente es lo que digo en el vídeo que subí al canal principal, este último, y bueno, lo he dicho por activo y por pasivo también en algún otro vídeo, que es que si realmente te motiva o estás persiguiendo o tienes el compromiso de llegar a un objetivo o de conseguirlo o lo que sea, vas a buscar soluciones para intentar conseguirlo, sin embargo, si no te motiva o por lo que sea no te apetece demasiado o sea la excusa que sea, pues al final precisamente lo que vas a hacer es buscar excusas. Y otra de las cosas que he tenido que hacer en mi vida para poder compaginar el deporte, en este caso el ciclismo, con el estudio o con lo que fuera, es que he tenido que sacrificar muchas, 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 muchas cosas en mi vida. Entre una de ellas al final ha sido pues que yo sí que me considero una persona muy sociable, pero sí que durante mi etapa como ciclista pues he hecho muy poca vida social. Es una cuestión de prioridades, parece un poco triste tener que sacrificar, pues el irte a jugar un partido de fútbol con los amigos por tener que ir a entrenar, o el viernes por la noche o el sábado por la noche cuando tus amigos salen, pues quedarte en casa descansando porque al día siguiente tienes carrera. Pero ya es lo que digo, cada uno tiene que ser consecuente con las decisiones que toma en su vida y tiene que apostar por ello. Eso de hacer las cosas a medias tintas de, bueno, sí, hoy estoy con esto, pero mañana estoy con lo otro y tal, yo creo que al final eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, al final lo que consiste es, voy a hacer esto, pues me comprometo con esto. Voy a hacer esto otro, pues me comprometo con esto otro. Y bueno, y si tienes que sacrificar cosas por el camino, pues es lo que hay. No sé, creo que ha quedado, como no me había planificado nada en este vídeo, creo que ha quedado un poco lioso e incluso igual queda hasta incluso un poco largo. Pero no sé, yo os he escupido ahí todos mis pensamientos, todas mis rayadas, todas mis pájaras mentales y espero que, al menos esos que me preguntáis casi a diario, de cómo haces para compaginar los estudios con el deporte o otras prácticas, pues creo que, espero que, al menos, el haberos expuesto en mi caso os haya servido de algo. Si no, pues ya lo siento y ya intentaré hacer otro vídeo más adelante explicándolo en más detalle y con un poco un guión y tal para que no me vaya a la madre. Así que nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Ya os decía, lo siento si ha quedado demasiado largo o demasiado confuso, pero bueno, mañana nos veremos en otro vídeo, así que, mientras tanto, a disfrutar, chavales. ¡Gracias!